Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Tres días de duelo nacional resolvió el presidente de la nación por la muerte de Ebe de Bonafini, titular de Madras de Plaza de Mayo, que falleció ayer a los 93 años. Dios te llamó el día de la soberanía nacional, no debe ser casualidad, simplemente gracias y hasta siempre, escribió la vicepresidenta Cristina Fernández. Y muchos se pierden de quién fue esta mujer. Porque hay que odiar, preferible odiar. Y además lo importante es lo que pasó antes de ayer y nunca la historia y el peso que alguien puede tener. Bonafini había nacido en un barrio obrero de la localidad de Ensenada, habría cumplido 94 años este 4 de diciembre, o sea, en dos semanas. Había estado internada hace unos días para unos estudios, pero antes de eso había encabezado la famosa marcha que hacen las madres todos los jueves, desde hace decenas de años. Y ahora invitan a protagonistas de luchas distintas a las que vienen llevando ellas. Y son las luchas de hoy, las luchas que se están dando por estos tiempos, con las problemáticas de estos tiempos. Y en la última ronda de los jueves que tuvo hace algunas semanas, Ebe había invitado a estudiantes secundarios para que expusieran sobre las tomas de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos un poquito más atrás. Ebe se había casado en 1942, a los 14 años, con Humberto Alfredo Bonafini. Y con él tuvo tres hijos, Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra. ¿Pero era legal casarse a los 14 años? Era en los 40, imagínate. El 8 de febrero de 1977, durante aquella que fue la última dictadura cívico-militar, su hijo Jorge Omar fue secuestrado y desaparecido en La Plata. En diciembre de ese mismo año ocurrió lo mismo con otro de sus hijos, Raúl Alfredo Emberazategui. Y al año siguiente, en 1978, la dictadura militar también secuestró y desapareció a su nuera, María Elena, esposa de Jorge. Y mientras buscaba información sobre ellos, desesperada, arriesgando su propia vida, en 1979, Ebe fue una de las fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Se convirtió en su presidenta y en una incansable activista por los derechos humanos. Seguramente algunos gustan en estos días de recordar aquella causa judicial que se inició en 2011 contra Ebe, cuestionada por los fondos para viviendas sociales. Se ve que hay gente que cree que Bonafini se quería hacer millonaria. Vamos a suponer que eso puede estar en cuestionamiento. Todo lo concreto es que se vio obnubilada por Sergio Joclender, un hombre que había estado preso 14 años junto a su hermano por el crimen de sus padres. Y este señor se había acercado mucho a Ebe, ella lo contuvo y al final él pasó a ser su apoderado. Fue él quien le propuso este plan para la construcción de viviendas en distintos puntos del país, con el nombre, ustedes recordarán, de Sueños Compartidos. Y bajo el ala del kirchnerismo y de Madres de Plaza de Mayo se armó esta idea de financiamiento del Estado Nacional para estas viviendas. Iban a ser más de 4.700 viviendas y entre 2005 y 2011 recibieron para eso más de 1.000 millones de pesos. Entregaron 800 viviendas, dejaron de pagarles a los obreros, empezó una causa judicial. Ebe cortó la relación con Joclender porque se vio estafada y Joclender la acusaba a ella. Pero Ebe de Bonafini va a quedar en los libros de historia, le pese a quien le pese, porque enfrentó a los militares en busca de sus hijos y de los hijos de otras madres. Se solidarizó con muchas luchas similares durante toda su vida. Repetía en el gobierno que sea discursos como este. Porque no queremos más militares en el poder, tenemos que asegurarnos los gobiernos constitucionales. Que por más débiles que es conseguir la democracia, que todos los argentinos queremos. Pero no hacemos la cabeza. La voz de joven, además. Y su modo de enfrentar en tiempos de dictadura todos los terrores que ocurrían y los riesgos que había, se daban con un coraje que no parecen tener los que hoy se refugian en ridículos posteos de Twitter. Escuchen lo que era Ebe Bonafini. La policía venía y le pedía el documento a la madre más tímida a la que venía el primer día. Le sacaba el documento y claro, esa madre se moría de miedo y después no quería volver. Entonces un día dijimos, no, mira, cuando le pide el documento a una le damos todas. Y en aquella época tenían un digicón en los autos. La gente no sabe qué digicón ahora con todo lo fantástico que hay ahora. Pero bueno, era un aparatejo y tenían que meter documento por documento. Entonces en vez de tres minutos de carona parada nos quedamos media hora, porque el tipo tardaba un montón en pasar cada documento. Pero ya no era de una. Ya eso nos hacía cada vez más unidas, porque ya no era de una, era de varias. Entonces un día que le dimos como trescientos documentos, el tipo se hartó, dijo, basta, que vamos a hacer con estas minas, no podemos. Entonces nos empezaron a llevar presas. Y sí otra vez de a una. Y nos encerraban en una celda con un muerto, nos rigoreaban, y también decidimos ser todas presas. Cuando iba a una, teníamos todas las que nos animábamos que íbamos a ir presas. La Asociación Madre de Plaza de Mayo anunció ayer que las cenizas de su fallecida titular, Ebe de Bonafini, van a descansar en la Plaza de Mayo, porque así lo había pedido ella. Y se armó una especie de controversia, un intercambio de tuits entre la asociación con el presidente, porque el presidente tuiteó, Con la partida de Ebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable, reclamando verdad y justicia junto a las madres y abuelas, enfrentó a los genocidas, cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección, con enorme cariño y sincero pesar la despido, hasta siempre Ebe, y le contesta Madre de Plaza de Mayo y dice, señor presidente, no se perdió nada, el legado de las madres vive en el pueblo, relacionar la lucha de nuestra presidenta con otra organización es un insulto, porque nombra a las abuelas. Por suerte Ebe hizo público todo lo que pensaba de ustedes, cierto que en el último tiempo, sobre todo después de que se firmó el acuerdo con el FBI, Ebe había sido muy dura con el presidente. Y quiero cerrar con el comunicado que publicaron desde la red Hijos, es decir, los hijos de desaparecidos dijeron, hoy las hijas y los hijos de todo el país, reunidos en Congreso Nacional, recibimos la dolorosa noticia que no queríamos escuchar, la muerte de Ebe de Bonafini, la madre de Todes, compañera incansable que a través de su tenacidad y coherencia nos marcó el camino de la lucha, Ebe, como todas nuestras madres, nunca especuló, nunca traicionó, siempre se enfrentó al poder denunciando las injusticias y las desigualdades entre cualquier gobierno, Ebe siempre le puso el cuerpo, en plena dictadura se enfrentó a los genocidas, luchó por la aparición con vida, contra la impunidad y las políticas de hambre en 2001, sostuvo junto a las madres la marcha cada jueves como un modo de encontrarse con las y los 30.000, nos cocinaba mientras nos explicaba por qué socializaron la maternidad, estaba en la puerta de cada comisaría para exigir la libertad cuando había detenides, con la claridad de siempre, en su último discurso, nos convocó a enfrentar en las calles a la Corporación Judicial, que es la que atenta contra los derechos del pueblo, Ebe seguirá presente iluminando cada una de nuestras luchas hasta que todo sea como lo soñamos. Abrazamos a la Asociación Madres de Plaza de Mayo en este momento de dolor, hasta la victoria siempre compañera, dicen los hijos, y Ebe alguna vez respondió como quería ser recordada. Ah, como una madre que luchó por la vida de 30.000 desaparecidas, de 30.000 hijos, o muchos más, a lo mejor que nunca sabremos las cifras reales. Ah, una mujer como hoy, que lava, planta y cocina, no sé, y otro hombre. Sobre todo eso, que no me, no me hagan otra cosa que esto pesó ahí. No quisiera, no me gustaría ir. Por eso yo digo que hay día que me voy, pero tienes que llorar, tienes que bailar, tienes que cantar, hacer, la fiesta en la plaza. Mientras algunos pueden picantear en Twitter nada más, hay gente que cambia la historia, con lo que sea, con la música también, Charly García.